www.feyyaz.com es chiquitín igual que jabalito lo que le hicieron municipio como que tira mas pinta ah porque esta de pasada es como reparo pero reparo no tiene parque usted nos preguntó este tiene parque, iglesia, todo bien chila porque siempre hay una católica en un parque y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.